Nos encontramos en la finca de Silletera Los Londoños. Nos acompaña Jonathan Londoño, uno de los integrantes de una de las familias más tradicionales del corregimiento de Santelena. Jonathan, cuéntanos por favor cómo se va a vivir esta noche de la Noche Silletera. Bueno Jota Jota, un placer, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos ven. Pues bueno, ya listos, preparados para lo que es la Noche Silletera, la víspera. Hoy es un día de emoción, hoy es un día de, no sé, muchos sentimientos, muchas emociones, entre esas mucha ansiedad, sobre todo porque ya estamos cerca al desfile, todavía con mucho trabajo, obviamente se va sintiendo el cansancio de todos estos días de trabajo, pero felices, felices de ver la gente como nos acompaña, como viene a ver las silletas, como hacen sus preguntas y nosotros preparados aquí para también responderles y hacer de esta cultura una fiesta para todos. ¿Hoy es un día de no dormir? Definitivamente, normalmente la víspera se duerme muy poquito porque es la noche en la que ya ponemos las flores que son más delicadas y pues normalmente se hace en la tarde-noche, entonces podemos irnos hasta la madrugada, incluso no dormir, pasar derecho. ¿El día de mañana cuál es el interior que ustedes tienen para salir desde acá? Listo, los silleteros, dependiendo de la vereda, nos recogen en diferentes horarios. Hay algunos que los recogen desde las 4 de la mañana, otros a las 5 de la mañana y nosotros propiamente estamos programados para las 6 de la mañana. bajamos a la ciudad de Medellín, ponerle que estemos llegando 7 de la mañana, 7 y media, en el mejor de los casos, a veces uno puede llegar un poco más tarde, nos ubican dentro de lo que es el lugar de espera y ahí que empiece, como se dice, el juego, la ansiedad, esperar los evaluadores, que miren que la silleta cumpla con todas las características para poder entrar en el concurso y estando ya, digamos, avaluados o estando dentro del concurso, pues que empiece el consumo de uña esperando a los jurados. Es el Jonathan Londoño, de la finca Los Londoño, aquí en Barro Blanco. Jonathan, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.